Esta es la papeleta que recibirán los electores que vayan a votar por los cuatro representantes y dos senadores como delegados electos para adelantar el proyecto HR 1522 del congresista Daren Soto y de la comisionada residente Jennifer González. En total son seis candidatos a la Cámara de Representantes. Hoy en este reportaje conoceremos a tres de ellos. Roberto Lefranc Fortunio es un joven que entiende que ya basta del coloniaje en la isla. Lo primero que vamos a hacer es, número uno, tocarle la puerta a todas las organizaciones estadistas y no estadistas. A las estadistas nos vamos a sentar, vamos a evaluar esos planes de trabajo, vamos a unir esfuerzo y vamos a ir todos en una misma dirección. Yo soy un joven que está cansado, estoy cansado ya de este vaivén, de ser un ciudadano puertorriqueño, americano, pero entonces no nos tratan igual. Yo lo que pido es que nos traten igual que los otros ciudadanos americanos que viven en los otros 50 estados. Eso es lo único que estamos pidiendo, estamos pidiendo igualdad. La ex alcaldesa María Mayita Meléndez también es candidata en la papeleta y apuesta a su experiencia y contactos en Washington. Aquí esto es un asunto primordial, hay un mandato del pueblo, el pueblo escogió y en los últimos tres plebiscitos que han ocurrido en el 2012, 2017 y el 2020 definitivamente el pueblo habló. Mi trayectoria profesional, mi capacidad, mi pasión, mi energía a la misma vez y ciertamente tengo los contactos porque no solamente en Washington, acá a nivel de Casablanca, a nivel del Congreso, a nivel de las cámaras de comercio, a nivel de otras instituciones y organizaciones que apoyan en los derechos civiles. Otro joven candidato lo es Ricardo Marrero Pazapera, cuyos estudios son vastos y tiene experiencia en el Congreso. Cuento con mi bachillerato en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y mi maestría en Gobierno y Marketing Político. En mi experiencia laboral he dirigido la Comisión de Recursos Naturales ante el Senado de Puerto Rico y también actualmente soy el director de Política Pública de la Agencia AMSCA para la Salud Mental y he trabajado con un sinnúmero de proyectos de política pública de impacto en nuestra sociedad puertorriqueña y también tengo la capacidad de poder ir y sentarme de un tú a tú con los congresistas a trabajar a favor del mandato que el pueblo de Puerto Rico envió en las urnas el pasado 3 de noviembre. Desde el oeste del país entra también al escrutinio electoral Jorge Iván Rodríguez Feliciano. Bueno, yo me he preparado para esto en una trayectoria de sobre 30 años en las tres ramas de gobierno. Tengo una maestría en Administración y Contabilidad, me gradué sumaculado, fui el promedio más alto de mi clase con cuatro puntos. Soy doctor en jurisprudencia, me gradué de la Pontificia Universidad Católica, he estado en el debate del asunto del Estado de Puerto Rico con figuras como Jorge Farinacci, Rafael Hernández Colón, Eudaldo Baigalí, entre otros. Yo estoy preparado. Mañana conoceremos a tres candidatos más a la Cámara de Representantes.